Te mato Pero no le ponen la penalizacion Ah gracias Mira Es que lleva el tatuaje por dentro Mira el tatuaje dentro eh Ahí que mató Ah pues lo puedo retirar Llega el tatuaje chaval Mira chaval, te voy a poner en el cuello Me lo pongo ahora Mira la puta mierda del tatuaje Venga Eso es 40 Mira Estos pasen de largo también Venga chicos Venga Se te va bien eh Se te va bien eh Que van a coger La mula también estos Si decían que si Es que no teníamos que haberlo elegido Romerito ya lo ha hecho ya Unos años Vamos dale Venga chicos Que vais un minuto Pero que habéis hecho Que vais un minuto ahora Si hombre Vale no habéis hecho las vacas Habéis penalizado la bicicleta Y toda la cinta que habéis Pero bueno que ahora se cogen la mula Vamos Un poco de agua Ah Si 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 en dos minutos no se pasa una vida no se pasa dale, dale, dale dale, dale, dale esto hay un mundo que hay se chefe ¿qué habiste dito? no, no damas dos sindos a comprar uno ostras que ha cogido la munda? no, 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 no un lado, un lado una guia una guia mamita chico, es guapísima que jugueron uuuh Agárrala Agárrala